¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 Me parece que hicimos todo para sacar un buen resultado y no salió y ellos llegaron con pelotas de contragolpes que eso nos complicaron y bueno, es algo que ahora hay que mejorar durante la semana para poder revertirlo la semana que viene. Hoy tuvimos mucha falta de jugadores y por ahí realmente se notó algunos chicos por ahí que falta de ritmo pero bueno caemos un poco en un pozo pero tenemos un plantel grande de chicos que realmente con lo que tenemos vamos a ir adelante como siempre como siempre lo hicimos.